Y para que usted tenga más claridad en el tema, uno de nuestros equipos periodísticos consultó con un economista. ¿Quién explica cuál es la diferencia entonces del salario diferenciado? Este 23 de diciembre fue publicado en el diario oficial el acuerdo gubernativo 353-2022, en el que se establece un aumento del 7% en el salario mínimo diferenciado en el departamento de Guatemala y un 4% para el resto de los departamentos. Ante ello, el analista en temas económicos Víctor Zarad explicó el salario mínimo diferenciado y el por qué la decisión del Ejecutivo de realizar el aumento referido. Fíjense que esto es una novedad en nuestro país, el hecho de que para el año 2023 va a tenerse nuevos salarios mínimos con ciertos aumentos como se han mencionado, porque durante los dos años anteriores se ha mantenido el mismo nivel de los salarios mínimos. ¿Y eso por qué razón? Fíjense que lo que está influyendo bastante es el análisis que se hace en primer lugar de lo que establece la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y que Guatemala la está adaptando de tal forma que le ha dejado salarios mínimos diferenciados para lo que es el departamento de Guatemala, porque se considera que es donde la canasta básica y la inflación han afectado más de lo que es todo el territorio nacional. Y para la circunscripción económica 2, que está en todos los demás departamentos, es un área en donde se tiene mucha producción agrícola en la mayoría de departamentos y eso ayuda bastante incluso para que la canasta básica no sea tan alta y la inflación tampoco afecte demasiado. Entonces, esa es la diferencia del por qué se hicieron el 7% de aumento en la circunscripción 1 y el 4% para la otra circunscripción. Sí, fíjense que para poder dar una información bien concisa, lo que hay que tomar en cuenta es que el salario mínimo como tal se deja establecido, pero a ese salario hay que sumarle los 250 de bonificación incentivo que ya todos los trabajadores conocen, que es el mínimo de esa bonificación para tener el total que va a percibir durante cada mes a partir del próximo año. Entonces, ya en números finales, fíjense que tenemos para lo que es la actividad agrícola, o sea, del campo en la circunscripción 1, va a tenerse un total de 3,323 quetzales con 60 centavos. Luego, para la actividad urbana o no agrícola van a ser 3,416.38 quetzales y para la actividad exportadora y de maquila van a ser 3,143.54. Eso es para todo el departamento de Guatemala. Para los demás departamentos que es la circunscripción 2 van a quedar, para la actividad agrícola el total de 3,237.53 centavos y la no agrícola de 3,327.56 y finalmente para la actividad exportadora y de maquila le va a quedar 3,062.63. Esos son salarios que consideramos que van a ayudar mucho a que pueda cubrirse ya de alguna forma por lo menos la canasta básica y que el pueblo de Guatemala se vea beneficiado en ese sentido. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social realizará las verificaciones correspondientes para que los patronos paguen el salario correspondiente.